Así que, señor presidente, gracias. Normalmente lo recibimos aquí en su pueblo, en su casa. Para nosotros es siempre un privilegio contar con personas que piensan en la celebración de su pueblo. La persona que piensa en la celebración de su pueblo es una persona que quiere ver el futuro de todos los que conviven con él. Eso es muy importante. Bueno, nosotros como institución somos la institución formadora de todos los trabajadores en esta revista farmacéutica, que son los alumnos mayores. Es una institución que nació hace 14 años en un sueño de jóvenes, cuando fuimos formándonos dentro de la enfermería. Y vimos esta gran necesidad, la vulnerabilidad que tienen estas farmacéuticas, como son los adultos mayores. Pensamos, primeramente, en formar esta asociación para capacitar y formar a todas las personas que puedan sentir esto en su corazón, que es cuidarla. Por eso se llama Aprendiendo a Cuidarla. No por nada, hoy, en el municipio, a través del municipio, agradecemos esta posibilidad de poder traer acá esta localidad. Yo también vengo de un pueblo vecino, de Saladas, donde nosotros teníamos estas posibilidades, porque siempre estas clases de cursos, estas clases de tareas, era solamente reservados para crecimiento y el desarrollo del pueblo, hace muy bien para todos, hace crecer a todos. Recién hoy conocí un poco, ya me estuve informando un poco, sobre la familia de Colby. No solamente es, no es por nada lo que sucede, ¿no? Nosotros que venimos del ámbito cristiano, católico, nos vemos las cosas que pasan, que suceden, porque tienen que sucederse. Todos tienen una explicación y todo está basado en esto que nosotros, en nuestra institución, está aceptada, que es la base del amor, del compromiso, y de la atención a aquellas personas que más nos necesitan. Colby, a través de sus fundadores, de sus granitos de arena que van trabajando día a día, también nosotros, y van a estar a través del municipio, que nos da esta posibilidad. Así que, esto es, prácticamente, para nosotros el privilegio de trabajar en esto que nosotros estamos dando como vos. Así que, muchísimas gracias.